Les pregunto alguna vez, si han tenido un amigo de IG productor, pregúntenle si han subido todas sus canciones, o sea, todos los proyectos que ha tenido los ha subido. Créanme, que si les dice que sí, está mintiendo, porque todos los productores tenemos muchos más proyectos guardados que subidos a internet. Y yo soy uno de ellos, yo tengo varios proyectos que todavía no han salido a la luz, o sea, es que ya son demasiados. Me cago por qué sale la luz a ponerme así, o mejor me quedo de los lentes. Ok, mucho mejor. Entonces, hoy día les voy a compartir algunos proyectos míos, canciones obviamente, porque este canal es de música, que no han salido a la luz, que no han salido a la luz por motivos X. Para eso primero tengo que abrir el FL Studio. ¿Qué hablo? Perdón, el Camtasia Studio. Bueno, también obviamente el FL Studio, ¿no? Porque yo utilizo el FL Studio, para los que no sepan. Para los que han visto bastantes videos míos, pues me han preguntado, ¿qué programa utilizas? Pues el FL Studio. El FL Studio. Ok, se supone que ahí se debe escuchar. Bueno, ¿qué hablo? ¿Se puede ver la pantalla? Bueno, una cosa más, si quieren algunos remixes, pues me lo pueden dejar en los comentarios. Así que bueno, vamos a, por ejemplo, no sé, algo aleatorio, el 2. Es que a veces también le coloco nombres bastante random a los proyectos, entonces, bueno. Ah, ok. Este es un proyecto de Take Me Your Churse, o... No sé cómo se diga la verdad. Perdónenme si mis proyectos están desordenados, pero es que cuando las ideas fluyen, fluyen y ya está. Entonces, bueno, vamos a escucharlo. No lo he subido porque no me convence. No me convence del todo, pero bueno, si a ustedes les convence, pues a lo mejor lo subo, ¿no? Take Me Your Churse, I'll worship like a dog in a shine of your light. I'll tell you my sins so you can sharpen your knife. Offer me a death, 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 for good gold, let me give you my knife. Take Me Your Churse, I'll worship like a dog in a shine of your light. Y bueno, ahí está. La canción me gusta, pero el drop no me convence. Vamos a colocar el drop ya. No me disgusta, me gusta. Puede ser que lo saque. Lo que pasa es que ya me acordé por qué no lo saqué. Porque, bueno, si pego esta canción, pues a lo mejor no pega tanto. No sé, si quieren lo termino. Ok, vamos a ver otro. Dragon Ball. Bueno, esta canción, no sé si han visto el opening de Dragon Ball, el último. Bueno, esa canción quería hacer esto, un remix para Facebook y todo eso. Pero, pues siento que se escucha muy de juegos, muy sonido de juegos, pero bueno, a lo mejor lo termino. Acabo de recargar que se escucha bastante vacío, así que es un proyecto que no me lo olvido. Un placer. 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 También me gustó Bueno, vamos a ver otro Sé que esas canciones no son tan comerciales Son más que todo para electrónica Y yo quiero hacer canciones para todo el mundo Que todo el mundo la escuche Entonces eso sí es más que parece un reto Esta canción está súper repetitiva Pero es una de las que más me gusta Vamos a escucharla, ok Sabroso Déjenme en los comentarios qué canciones les gustaría que saque Y si veo que les gusta, pues lo saco y ya está Entonces dejadme en los comentarios Que los leo todos Que no responda diferente, pero sí los leo todos Y nada más Saluditos a todos Besitos Esto aparece un vídeo de ASMR Tengo un moco, no me jodas ¿Qué, qué, qué, qué? Tengo una hoy en mi día Leó noeed Gracias por ver el video.